Nos vamos a ir hasta Perú para saludar a Carlos Polo, presidente de Population Research Institute en Latinoamérica. Señor Polo, gracias por acompañarnos. Gracias, Luis. Con muchísimo gusto de acompañarnos. Bueno, estamos hablando de la necesidad de poner en valor a la comunidad hispanoamericana. Ustedes han presentado un libro en Lima hace muy pocos días, tratando de defender la soberanía frente al proceso de globalización que diluye las identidades nacionales, en concreto de la Agenda 2030. Sí, en efecto, Population Research Institute, que es la institución que dirijo en la región, y la Asociación Origen Vanguardia de Cambio Cultural, han presentado un informe muy completo de lo que es la Agenda 2030 y la soberanía. Y hemos visto que es un caramelo envenenado, una envoltura muy bonita, pero en el fondo cosas muy preocupantes. ¿Cuáles son los puntos de preocupación? ¿Por qué cree que es tan peligrosa esa Agenda 2030? Miren, pongámoslo así, ¿no? Si nuestros países tienen que elaborar sus planes de desarrollo en función de la Agenda 2030 y no lo que nosotros decidimos y pensamos libremente, si el coordinador residente de la ONU y otros funcionarios de ONU tienen el mismo nivel y tienen la capacidad jurídica por un convenio de modificar esos planes de desarrollo, y si por último vemos que nuestros valores culturales y los derechos reconocidos en nuestras propias constituciones son modificados, desechados o reinterpretados, yo creo que no podemos estar hablando de soberanía. Yo creo que estaríamos hablando de una figura, de un sometimiento a una instancia supranacional cuando nosotros no podemos decidir las cosas por nosotros. Todo eso en la Agenda 2030. Y desgraciadamente no estamos hablando de teoría sino de praxis, porque desgraciadamente la Embajada de Estados Unidos está practicando injerencia ideológica en muchos países de Hispana América de manera absolutamente descarada. Han ido al Congreso, hacen lobby, acuden a manifestaciones, incluso publican tweets impulsando su propia agenda ideológica como la agenda transgénero, etcétera, etcétera. Lo cual es extremadamente preocupante. Señor Polo, quería preguntarle también sobre el asunto de Irán e Israel y cuál va a ser la posición de Hispana América. ¿Cree que puede haber una división y que el foro de Sao Paulo, por ejemplo, puede posicionarse con Irán frente al resto? ¿Cree que va a ser un parteaguas? Sí, yo creo que los países van a tener que tomar posición y una posición con un trasfondo valórico. Porque estamos viendo que aquí hay una forma de entender la vida, la sociedad, el Estado, las leyes, la vida y la familia, por ejemplo, que son cuestiones fundamentales para nosotros en la región de Iberoamérica y vemos que el Estado Islámico está sublutiendo todos esos valores, valores que son ajenos a nuestra cultura y que nosotros tenemos que tomar una posición porque esto se está saliendo de todos los cánones democráticos y legislativos. Bueno, pues vamos a seguir defendiendo la soberanía y ese proyecto emocionante y apasionante que es el proyecto hispanoamericano. Carlos Polo, gracias. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y lo que se está viviendo en Hispanoamérica también es una tensión hacia el totalitarismo y hacia la destrucción de la institucionalidad muy preocupante. No sé si saben lo que ha ocurrido en la Embajada de México en Ecuador donde un delincuente con sentencia judicial firme ha tratado de refugiarse en la Embajada de México. Ha entrado en la Embajada porque, aunque es inviolable, también está prohibido acoger a delincuentes con sentencia judicial firme. Nos lo contaban así. ¿La política de impunidad del gobierno de López Obrador tenga consecuencias en las relaciones diplomáticas con países hermanos? Recordemos cómo protegieron a Evo Morales y que el expresidente Pedro Castillo de Perú, después de dar el golpe de Estado, fue detenido antes de llegar a la Embajada de México a refugiarse. No debemos permitir que la figura del asilo se utilice para evadir condenas y que nuestro país y nuestras sedes diplomáticas sean utilizadas como refugio para prófugos de la justicia. Basta de impunidad. López Obrador, estamos esperando una respuesta. Desde el 17 de... Bueno, pues esa es una respuesta que López Obrador de momento no ha dado, pero la verdad es que es inquietante porque todo el mundo se ha posicionado en contra de Ecuador porque supuestamente ha violado una alegación diplomática, pero lo que no se puede aceptar es que una delegación diplomática sea utilizada para acoger a delincuentes con sentencia judicial firme. Eso va en contra de la Convención de Viena. Sin embargo, la OEA ha condenado el ataque, pero no el refugio de los delincuentes, como también se pretendía de Pedro Castillo. Que hay que recordar que Pedro Castillo, cuando es condenado, iba de camino a la Embajada de México, que fue detenido en el camino, que si no se hubiera refugiado allí, las embajadas no son un burladero para delincuentes. Bueno, yo creo... Fíjate, más preocupante que este hecho es la actitud de México. México, desde que está López Obrador, ha hecho un giro de 180 grados en la línea del cártel de Puebla, en la línea de Cuba, de Venezuela. Y es la gran preocupación, porque mientras Cuba ahora mismo es un desastre, hay unas hambrunas terribles, hay unos estallidos sociales brutales, y Venezuela está en ese estercolero constante con el señor Maduro, México todavía tiene sus reservas, tiene su importancia, es el país hispano con mayor población, uno de los países más ricos de la zona, y se está convirtiendo en el principal soporte del cárter de Puebla, y eso es lo preocupante, porque también en Perú iba también el señor Castillo a refugiarse, un auténtico delincuente. Aquí se ha convertido en la casa de los refugios de los delincuentes, pero ojo, siempre de los delincuentes de izquierdas. Eso es lo importante. Entonces, hay que poner en cuestión, México ahora mismo se está convirtiendo en una narcodictadura, el señor López Obrador lo decía, no queremos balazos, queremos abrazos con los narcotraficantes, ahora mismo hasta Estados Unidos, dijo en su momento, hubo líderes políticos, que se tendría que preparar una invasión de México por la complicidad que está teniendo con el narcotráfico, y lo que vemos México ahora mismo es la logística para ese cártel de Puebla, y también para ese crimen transnacional, que está detrás los de siempre, los marxistas que quieren destruir la libertad de Hispanoamérica. Es muy quietante, las relaciones entre la extrema izquierda y la colusión con el narcotráfico es realmente inquietante. En fin, hoy estamos muy pendientes del asunto de Irán, atentos a lo que decía Feijó sobre Sánchez. Ya recordarán, Sánchez ayer por la noche hacía mutis, decía que estaba preocupado, que estaba observando, pero no condenaba. ¿Eso por qué? Y España debería de haber condenado de forma firme y de forma determinante cuando empezaron los ataques, y no ser el último país de la Unión Europea en condenar esos ataques. España se queda fuera del mapa, fuera de la historia, por la posición del presidente Pedro Sánchez. Biden ha llamado a los principales líderes europeos, por supuesto no ha llamado a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez ha decidido salir del consenso internacional. Porque todo el mundo sabe que Irán es una amenaza desestabilizadora. Así lo contaba Feijó. Digámoslo claro, Irán es la principal amenaza desestabilizadora en la región de Oriente Próximo. Necesario decir que Irán, la organización terrorista, jamás, y otros socios no pueden tener el amparo de ninguna democracia occidental. Bueno, pues desgraciadamente tiene el amparo de la democracia española, o más bien del presidente del gobierno de España, para ser más exactos. Porque hay que recordar que jamás felicitó al presidente del gobierno. Y ahora resulta que el presidente del gobierno hace muy pocos días avalando la creación del Estado palestino cuando nadie se lo había pedido. Ese movimiento, ese giro geopolítico, Jesús, ¿a qué obedece? Pues hombre, es que esto hay que mirarlo en el plan internacional. El señor Sánchez, ¿de qué lado está? ¿Del lado de las democracias o del lado de lo que hemos dicho antes del crimen transnacional del cárter de Puebla? El señor Sánchez es un títere del cárter de Puebla. De hecho, el embajador de la narcodictadura venezolana, el señor Zapatero, es la mano que mece la cuna de este gobierno de Sánchez. Y aparte, están sus alillados que son los comunistas que son parte de esos grupos que pretenden imponer una dictadura totalitaria. Pero luego recibe la felicitación de Hamas que es un grupo terrorista. Hombre, es que le... Claro. ¿Cómo no le va a felicitar? Si no solo lo defiende públicamente, sino además que por medio de multitud de ONG se los está financiando, lo hemos visto en la famosa universidad, ¿no? En definitiva, el señor Sánchez es el bobo útil que está utilizando Irán por medio del cárter de Puebla para hacer esa política del absurdo que es, ahora mismo, hablar de un Estado palestino cuando se está en medio de una guerra entre palestinos o terroristas y el Estado de Israel. Y luego ver que se queda callado ante un ataque de ese calibre de Irán a Israel, que supuestamente Israel es un aliado nuestro, pues, lógicamente, te deja en una situación muy preocupante. Lo ha dicho un ministro de Israel, Sánchez es el cero, es un cero. O sea, ahora mismo Sánchez no pinta nada internacionalmente. Lo que pasa es que Sánchez no tiene, lo hemos dicho, no tiene ningún tipo de vergüenza. Es un tipo sin escrúpulos y además sin ningún tipo de vergüenza ha hecho una gira para promocionar el Estado de Palestina y nadie la ha apoyado. Le han dicho defienda ustedes sus intereses si quiere desde España, pero es que ahora mismo no está a la agenda. Lo que no sé Jesús es que es lo que gana, que es lo que gana él y que es lo que gana España en una posición tan estrambótica. Absolutamente nada. Se queda absolutamente fuera de juego. La embajada de Israel en España le felicita y le agradece a Feijó el gesto de solidaridad. De Sánchez no dice absolutamente nada porque efectivamente es un cero. Entonces, ¿qué gana el presidente? Automarginándose de la comunidad internacional? Nada. ¿Y por qué coloca a España en una situación de marginalidad en la escena internacional? Para mí es un misterio. Pues hombre, el misterio tiene fácil solución. Lo hemos dicho antes. España, o sea, ahora mismo el cárter de Puebla es un tentáculo de China, Irán y Rusia en Hispanoamérica. España ahora mismo es una cabeza de puente de las políticas del cárter de Puebla. Pues si Irán ataca a Israel, pues España en vez de estar en servicio de los aliados está en servicio de Irán. Se ha equivocado. que es lógicamente quien controla junto a Rusia y China ese cárter de Puebla. Si es que somos una colonia, si es que somos una colonia del crimen transnacional, del totalitarismo bolivariano por medio de Pedro Sánchez y su socio. Entonces es fácil entenderlo y aparte lógicamente pues este señor en esa locura absurda que está llevando de esa forma también tapa pues toda su vergüenza hasta para el caso de corrupción de su mujer que el caso Mascarilla estamos hablando del mayor caso de corrupción en la historia de España habla de 25.000 millones de euros que se ha podido robar o sea, entre mordidas sobre pecios, etc. Hablan directamente de que el botín que se han podido llevar estos señores estamos hablando casi de 200, 300 millones de euros según las investigaciones que puede ir a más estamos hablando de un botín de unas dimensiones increíbles y claro, Sánchez ahora si saca el tema este pues no se habla de lo principal que es el caso Begoña. Claro, claro. Si no, para tapar el caso Begoña le viene bien un franco modín o el asunto de Israel cualquier cosa en fin, pero siempre colocándose en el lado incorrecto de la historia. Lo vamos a analizar el asunto del Begoñazo enseguida pero antes si quieren relajarse pueden ir al Hotel Las Dunas y van a relajarse de manera espectacular ya verán. Hotel Las Dunas es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa publicitaria a la vuelta les vamos a hablar sobre las elecciones vascas y también sobre lo que está ocurriendo de cara al 12 de mayo o elecciones catalanas. Los socios terroristas del Partido Socialista del Español de Pedro Sánchez es esto lo que realmente está es la realidad de los socios de Pedro Sánchez el terrorismo. ¡Los socios terroristas! ¡Los socios terroristas! ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? ¡Tenemos la solución! Les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico, de madera, de metal e incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa el más exclusivo de toda la costa del sol. La Junta y la vida saludable del 모 y la vida saludable en el año. Agustinó y la vida saludable y la vida saludable Yo no abandono mi casa y la defiendo. No sé cómo la defenderé, pero yo no salgo huyendo. 25 años de cárcel le han caído a este señor por defenderse frente a un atacante que entraba en su casa. Enseguida vamos a hablar sobre la legítima defensa, pero antes vamos a hablar sobre el País Vasco porque, como saben, próximo domingo elecciones claves en el País Vasco. Las vamos a analizar aquí en Distrito Televisión desde las 8 de la noche para conocer todos los detalles y hablar con los mejores protagonistas. Pero de momento lo que sabemos es la encuesta que ha publicado el periódico El Correo. Da victoria a Bildu. Estranamente preocupante. Ahí lo están viendo. Bildu ganaría por poco, pero ganaría al PNV. En la misma línea a la que ya planteaba el CIS hace algunos días. Estranamente preocupante, Jesús, porque si ganara Bildu, el Partido Socialista de Euskadi, ¿qué va a hacer? Pues, hombre, yo creo que es una situación más que hay que sumar a la situación crítica y precaria de Pedro Sánchez. Bueno, hay dos teorías que dicen que ya todo está pactado, que Bildu ya está recompensado con el control de Pamplona y Navarra y que va a aceptar perfectamente que gobierne el PNV aunque pierda las elecciones. Esa es una teoría. Por lo tanto, si eso pasara, pues Pedro Sánchez no tendría ningún problema. Pero luego está la otra posición, otra teoría, que si Bildu quiere gobernar, pues lógicamente el Partido Socialista tendrá que apoyar a ese gobierno, tal como Bildu apoya al gobierno de Pedro Sánchez. Si es que Bildu gana, si es que Bildu gana, querría gobernar. Yo creo que eso es evidente, ¿no? Ahora la duda es qué pasa si no gobierna. Es decir, ¿tiene alternativa? Probablemente no. Yo soy de la teoría... Si tiene un ataque de cuernos, ¿qué pasa? ¿Qué significa que no garantiza la gobernabilidad? Que ya no le apoya los presupuestos, pero si no va a haber... No, yo soy de la teoría, yo soy de la teoría, yo te estoy dando a las dos teorías que he escuchado, ¿no? Yo soy de la teoría de que si Bildu gana va a querer gobernar. Obvio. Entonces, ahí el Partido Socialista Obrero Español tendrá que apoyar a Bildu tal como la apoyan en el Parlamento. Pero ojo, ¿qué va a pasar con el PNV? Si el PNV cae del gobierno de las Vascon Gadas, pues lógicamente ya no tendría por qué soportar el gobierno de Pedro Sánchez. Y ahí se podría producir una posible moción de censura con el apoyo del PNV. Si a todo esto lo vamos sumando, que no hay presupuestos, que la amnistía está paralizada y que Europa la va a matar, que Puigdemont ha dicho que si no es presidente de la Generalitat directamente Sánchez tampoco va a seguir en Moncloa. Y luego las elecciones europeas, que yo creo que son clave las elecciones europeas para que Pedro Sánchez y Pedro Sánchez de las elecciones europeas saca la mitad de escaños que el Partido Popular, creo que es el punto final de Pedro Sánchez. Va a ser una noche de cuchillos largos desde luego. En fin, que el horizonte de los próximos tres meses va a ser absolutamente espectacular para Pedro Sánchez. Desde luego, nada cómodo y nada agradable. Lo que se está viviendo en el País Vasco es una campaña electoral extraordinariamente violenta. Los batasunos han abandonado toda tentación democrática y vuelven donde salían, a la violencia. Baja intensidad o alta intensidad, porque los chainas han tenido que intervenir para garantizar la integridad de los que estaban haciendo campaña por parte de Vox. ¡Vamos a verlo! ¡Papita! 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 ¿Me copiáis o no me copiáis? ¿Me copiáis o no? Nos han encerrado la chancha, van descoordinados Y se lo hemos dicho a uno de ellos Lo ha reconocido uno ¡Fascista! ¡Eres un puto fascista! ¡Fascista! ¡Va a la chancha! ¡No! 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 Nos estaban hablando por el golpe Y lo han desconectado, pero he visto ¿Qué te crees? ¡El candidato que se suba! Bueno, pues eso es lo que se vivía ayer en Mondragón Alucinante En fin, los supuestos tolerantes son los que estaban agrediendo A los miembros de Vox Que estaban tratando de hacer campaña Esta mañana, en Azpeicia Se han vivido escenas muy parecidas Lo contaba el presidente de Vox en Guipuzcoa Juan de Dios Dávila Desgraciadamente La libertad en Guipuzcoa Como pueden ver No se puede ejercer De hecho Dicen que provocamos sencillamente Porque queremos ejercer nuestro derecho A poder andar por las calles Y proponer el proyecto de Vox Desgraciadamente Los socios terroristas Del Partido Socialista del Español De Pedro Sánchez Es esto Lo que realmente está Es la realidad de los socios de Pedro Sánchez El terrorismo Bueno, pues es impresionante Es alucinante Que no pueda haber una campaña electoral normal Donde los partidos puedan defender sus ideas Con normalidad Con libertad En todas las esquinas del país En el país vasco Desgraciadamente Sigue sin existir libertad ¿Y quién marca la agenda? Los matones del barrio ¿Quiénes son? Los batasunos Esto es alucinante Que se siga permitiendo Jesús Sí, además son los socios De Pedro Sánchez Eso hay que decirlo Son los socios de Pedro Sánchez Porque sigue siendo el brazo político de ETA Pero es increíble O sea Decían que las congadas estaban normalizadas Si esto es normal Que vayas a hacer campaña electoral Y vengan unos salvajes Unos animales E intenten romperte la cabeza Y encima te llamen fascista Pues si esto es normal Que venga Dios y lo vea Lo que vemos es que En determinadas zonas de España Directamente ya España Cada vez existe menos Gracias a Pedro Sánchez Lo vemos en las congadas Y lo vamos a ver también en Cataluña Porque son los mismos En definitiva Partidos como Bindu Y la gente que lo jalean Son partidos que Según el Tribunal Supremo Español Es ETA Entonces claro Cuando forman parte De una banda armada De asesinos Que mataban a la gente Las congadas Por el hecho Solo hecho de ser español Pues que te vas a esperar Cuando llegas Vas a hacer una campaña Pero esto no es Esto no lo dicen En ningún medio de comunicación Desgraciadamente Lo tapan todo Con una falsa normalidad Que allí lógicamente Si eres del clan Del PNV Del Partido Socialista O de Bilu Pues bueno Pues te perdonamos la vida Ahora como lógicamente Diga que eres del Partido Popular O de Vox Eres un fascista Y te da Y vamos a por ti Te puedes la integridad Y tienes que salir custodiado Por la China Totalmente Eso no es normal Alucinante Bueno y lo que sí que se están produciendo Son informaciones muy inquietantes Es porque la Guardia Civil Ha dado orden De retirar la información De la participación de Otegi En asesinatos de ETA Es decir El presidente El líder de Bilu Como saben Fue terrorista Bueno Pues ahora Aparecen informaciones Donde daba la orden De ejecución De determinadas personas Y esa información Es retirada De los autos Que realiza la Guardia Civil En procesos judiciales Esto es un escándalo Jesús Es que claro Pero si es que El gobierno de España ¿Con quién gobierna? Con los comunistas Del cártel de Puebla Con los terroristas De Bilu Con los prófugos Con los golpistas Si es que Tenemos un gobierno Que gobierna con criminales Por lo tanto Pero forzar a la Guardia Civil A prostituirse De ese calibre Eso ya es lo máximo De lo máximo Pero si es que estamos Ante un gobierno De criminales Pues no te extrañes Que empiecen A sustraer Esos autos Pues que Su socio Predilecto Que es Bildu Pues el jefe De esa banda Pues salga En esos autos Como uno de los que Decían a quién Había que matar Ese es el partido socialista Lo vimos Con la manifestación Del 8 de marzo Antes de la pandemia Cuando el señor De los Cobos Le obligó al señor Marlaska Directamente A vulnerar la ley Lo pasa que el señor De los Cobos Dijo que no se vaya A vulnerar la ley Hay gente dentro De la Guardia Civil Que tiene valor Y dice que no va A vulnerar la ley Pero El responsable De esos autos De la Guardia Civil Pues al parecer Pues es una persona Que está Haciendo un presunto Delito de prevaricación Porque claro Si estás Ocultando Información Judicial De un presunto Cerebro De asesinatos El que haya dado Esa orden Y que la esté ejecutando Está cometiendo Un delito Eso hay que decirlo Y habría que ver Si A lo mejor Hay que hacer Acciones judiciales Contra ese responsable Correcto Y que diga Por qué ha quitado Al señor Otegi De esos autos Como Principal sospechoso En el que A la hora de ejecutar De timidos de asesinatos Esperaban sus órdenes Es que hay que ir A por ellos A por todo A que colabore Con un régimen criminal Como el de estos señores Hay que ir A por ellos Ante los tribunales Y tendrá que pagar Ante la justicia Y no habrá Como dice la película No habrá No habrá paz Para un malvado Claro, claro Es que ellos piensan Que no pasa nada Que tienen absoluta impunidad Por otra parte Si Oterio hubiera aparecido Como imputado Como responsable De asesinatos En realidad Tampoco hubiera sido Una gran sorpresa Es que todo el mundo sabe Que fue terrorista Por lo tanto Y que practicó Secuestros Y que ordenó En este caso Asesinatos Y desgraciadamente Lo más impresionante De todo Es que eso no pasa A factura electoral Esto para mí Es lo más escandaloso ¿Qué le pasa A la población vasca Que bendice La extorsión El secuestro Y el asesinato? Pues Es una población Que está directamente Contaminada Enferma Es una La sociedad vasca Es una sociedad enferma Lo veíamos Cuando había Asesinatos de ETA Me acuerdo Que hubo una Una imagen De que habían Matado a un concejal Y iba a las cámaras De televisión Y veían a la gente Del pueblo Jugando directamente Al dominó O a esto Como si no hubiera Pasado nada Es una Sociedad Trastornada Que va a pagar Muy caro Su indominia Lo que está haciendo El taparse Los ojos Y los oídos Ante lo que está pasando Porque Esto es como pasó La nemania nazi Bueno Primero fueron A por los A por los comunistas Como yo no era comunista Luego a por los gitanos Como yo no era gitano Pues yo no hice nada Luego a por los judíos Como yo no era judío No hice nada Luego ya fueron A por mí Ya no había nadie Que me podía defender A esa sociedad A esa gente Le va a pasar lo mismo Porque al final Las vas con gado Se están quedando En las manos De los mayores criminales Que ha tenido Recientemente La historia de España Que es la banda terrorista Y con el riesgo De que los proetarras Alcancen En la caricia El gobierno vasco Nos vamos a ir Hasta el País Vasco Para saludar a Carlos García Concejal del Partido Popular En Durango Señor García Gracias por acompañarnos Buenas noches Es un auténtico placer Don Luis Estábamos hablando De esas informaciones De la Guardia Civil Donde se escondía La participación De Otegi Incluso en asesinatos Menudo escándalo ¿No? Pues sí Es una auténtica vergüenza Que yo más bien Que en clave Elecciones autonómicas Lo están haciendo En clave Apoyos a Pedro Sánchez Que necesita Para mantenerse En la Moncloa Pero bueno Evidentemente Afecta a las elecciones Autonómicas Porque todos sabemos Que a Pedro Sánchez Le favorece Un buen resultado De Bildu Un buen resultado Del PNV Un buen resultado Del Partido Socialista A Pedro Sánchez Le da exactamente igual Si en su propio partido Es cualquier otro partido El bloque sanchista Lo que quiere Es que el bloque sanchista Obtenga un buen resultado Y no otro varapalo Como obtuvo en Galicia ¿Y cuál es el bloque? Por acaso Estrepitoso Entre el bloque Y el Partido Socialista Carlos Es una auténtica vergüenza Como están utilizando Los instrumentos Del Estado Para los intereses Particulares Del Partido Socialista Y además Con cuestiones Tan graves Como son Los delitos De terrorismo De un terrorista Empedernido Como es el señor Otegi Carlos ¿Quién estaría En el lado Del muro Del sanchismo? ¿El PNV O Bildu O ambos? Y por otra parte Esa información Del correo de hoy Que da victoria A Bildu ¿Es creíble? Sí, sí Posiblemente El más votado Y el que más escaños Obtenga Sea Bildu Ahora bien Si el Partido Nacionalista Vasco Y el Partido Socialista Tienen mayoría No hay ninguna duda De que van a pactar Aquí la única diferencia Que va a haber Para las políticas Nacionalistas Que sigan expulsando A los más de 200.000 Vascos Que ya expulsó El terrorismo de ETA Siguen expulsando A día de hoy El Partido Nacionalista Vasco Y el Partido Socialista En el gobierno vasco A miles de Vascos En especial A los más jóvenes Por el perfil lingüístico Por no tener el carnet Del partido Del gobierno vasco En definitiva Las políticas Que van a aplicar Desde extrema izquierda Sanchistas Separatistas Independentistas Son las mismas Las del PNV Que las del Bildu Y el Partido Socialista Son todos Lo mismo Ahora bien Evidentemente Yo no tengo Ninguna duda De que si está En la mano Del Partido Popular Tomar la decisión Bildu no va a gobernar De ninguna de las maneras Y el Partido Nacionalista O el Partido Socialista Si quieren el apoyo Del Partido Popular Para algo Desde luego Les va a salir Caro o no Carísimo Y bueno Pues la importancia La importancia De estas elecciones Es que quien Tenga la capacidad De decidir De expulsar A Bildu De las instituciones Y de expulsar A las políticas De extrema izquierda Separatistas Y nacionalistas Sea el Partido Popular Es verdad Es verdad Que estamos solos Pero a veces Es mejor estar solos Que mal acompañados Como están El Partido Socialista PNV Y Bildu Que son todos Lo mismo Como suelo decir Son el mismo equipo Como el Atleti Y el Bilbao Atleti Y el Vasconia Que es el tercer equipo De la Atleti Son el mismo equipo Solo pueden jugar Entre ellos Partidos amistosos Pueden intercambiarse Hasta los jugadores Porque tienen El mismo discurso Y las mismas políticas Por lo tanto Ahora mismo Lo que más nos preocupa Es que el Partido Popular Tengamos fuerza Para poder decidir E influir En las decisiones Que se tomen En el Parlamento Vasco Y todo apunta A que por primera vez En muchos años Vamos a crecer En escaños Vamos a crecer En votos Y vamos a crecer En porcentaje Lo cual creo Que es una buena noticia Para el conjunto Del País Vasco Pero también para España Aunque según La encuesta del Correo Es verdad Que el Partido Popular Subiría Pero seguiría siendo Absolutamente irrelevante Desgraciadamente En la política vasca Dice su candidato Javier de Andrés Que el nacionalismo Está arruinando Euskadi ¿Por qué es tan mala La gestión del PNV? Pues mira El nacionalismo Está consiguiendo Que tengamos Algunos de los peores Servicios públicos Con el mayor gasto Por habitante El mayor gasto Por habitante De educación Es en el País Vasco ¿Y qué ocurre Con los resultados PISA? O sea Ya no cuando dan la nota Los directores De las ICASTOLAS Ultranacionalistas Sino cuando hay Un baremo objetivo Que tienen De los peores resultados De toda España En comprensión lectora En matemáticas ¿Por qué? Por la imposición lingüística Por imponer el Euskera Por dar prioridad A los objetivos nacionalistas ¿Y qué están haciendo Las empresas Y en los trabajos Y en el gobierno vasco Para acceder A cualquier tipo De servicio público Como por ejemplo Para la policía Donde se valora En la policía municipal De Bilbao 18 puntos En la euskera Y un punto En la carrera universitaria Pues expulsar A los mejores profesionales Y de mismo modo Ocurre en la sanidad En la sanidad Con el mayor gasto Por habitante De toda España Tenemos algunos De los peores datos En cuanto a listas Y otros servicios sanitarios Fundamentales para la vida De las personas ¿Por qué? Pues porque se da más valor En la euskera Que a un máster Hay 16 puntos A la euskera Para acceder Como enfermera O como médico Por la plaza fija En el servicio vasco De salud Y un punto A un máster Por lo tanto Es un auténtico Desastre Lo que están haciendo Es verdad Que el nacionalismo Ha pasado De ser un nacionalismo Racista Por el hecho De la genética De la raza Ser racista Lingüísticamente hablando Cuando resulta Que hay Un 80% De los vascos Que no son euskera Y están expulsando Algunos de nuestros jóvenes Mejor preparados Y descapitalizando La sociedad Empobreciendo Nuestra sociedad Son miles Que se marcan fuera Por culpa del nacionalismo Y de estas políticas Es muy grave Lo que está ocurriendo En el país Y empobreciendo También los servicios públicos Porque cuando uno Va a operarse De trasplante de corazón La verdad es que No le importa mucho Si el médico Habla euskera o no Sino si tiene capacidad Y tiene experiencia En ese tipo de operaciones Así es Estimado don Luis Lo único que supera El perfil lingüístico De euskera Es el carnet del vachuki Si tienes carnet de pene Puedes no saber euskera Que eso Vale más Eso tiene más valor Recientemente hemos visto Como alguien Cesado En el servicio vasco De salud Se la ha contratado Por la empresa privada Que a su vez Presta el servicio público De ambulancias Es rocambolesco Totalmente rocambolesco Buscan la recolocación De su gente También en las empresas privadas Que trabajan en el país vasco Tienen obligatoriamente Que contratar a gente Con carnet de partido Y eso es algo Pues insisto Muy grave Y que está superando Un deterioro muy grave De los servicios públicos De la calidad de vida Y expulsando a muchas personas Del país vasco También te digo una cosa Luis El partido popular Del país vasco Siempre Todas las elecciones Como muy bien podrá comprender Toda tu audiencia Gana A las encuestas Todos sabemos Cuando se pregunta En la calle A quién vas a votar Mucho más cómodo Y más fácil Y más sencillo Decir que vas a votar a Bildu Que vas a votar al PNV Incluso ya hoy en día Hasta que vas a votar Al partido sanchista Y decir que vas a votar Al partido popular Pues evidentemente A día de hoy Seguimos sin tener Una libertad plena En el país vasco Hay mucha gente Que no lo dice Y luego siempre ganamos A las encuestas Siempre sacamos Dos o tres escaños más De lo que nos dan las encuestas Por eso No renunciamos A uno de nuestros objetivos Que es dar el sorpaso Al partido socialista De hecho no estamos A mucha distancia Del partido socialista Para que se hagan una idea La audiencia Hasta el CIS Hasta el CIS De Tezanos Nos ha dado subir En porcentaje En escaños Y en votos Muy poquito Pero hasta el CIS No ha podido Ocultar la realidad De lo que se avecina Que esperemos Que sea Que el partido popular Sea determinante Para tomar las decisiones Y desde luego Hoy mismo lo ha dicho Alberto Nievejo En el mitin Que hemos tenido en Bilbao Desde luego El único partido Que garantiza Que Bildu No va a gobernar Y que no se van a aplicar Sus políticas Y que no le vamos a dejar Influir en absolutamente nada En el gobierno vasco Es el partido popular El único Porque tampoco se ha descartado Una pamplonada Como todos sabemos Lo que ha ocurrido En Pamplona recientemente Ahí se han juntado todos Para poner al alcalde Que el partido popular Que el partido popular Es el único Que va a ponerles freno Y va a impedir Por todos los medios Que alcance el poder Carlos Una última cosa El candidato del partido Socialista de Euskadi Ha dicho una vez Y otra vez Y por activa Y por pasiva Que no va a pactar Con Bildu Pero claro Habida cuenta De la experiencia De Pamplona La sospecha Está encima de la mesa ¿Tú crees que finalmente Si es necesario Pactará? ¿Incumplirá su palabra? No Desde luego Hará cualquier cosa Menos cumplir su palabra Hará lo que le diga Señor Sánchez Que es su amo y señor En el partido de San Francisco Por lo tanto No es absolutamente Nada de fiar El partido Menos de fiar De todo el arco parlamentario Vasco Es el partido socialista Como lo es A nivel nacional Pedro Sánchez ¿Cuántas veces Dijo? ¿Cuántas veces Repitió Que no iba a pactar con Bildu? ¿Es lo que ha hecho? Pues ahí está Cambiar de opinión Como dicen ahora Cuando en realidad Lo único que hacen Es mentir como vellacos A los votantes A los electores A los partidos A la sociedad Y yo no sé cómo No se les cae La cara de vergüenza Todavía De hoy en día Decir que no van a pactar Con Bildu Le aseguro Que si Otegi Da su apoyo Al partido socialista Para poner Un lendacarí Socialista Con Otegi De vice Enlendacari Le garantizo Y acuérdese De estas palabras Ojalá No tengamos Que recordarlas Que no va a decir Que no Eso de ninguna De las maneras No va a decir Que no Y no se va a negar El señor candidato Del partido socialista Que nadie conoce Y seguirá sin conocer Porque en realidad Quien se presenta A estas elecciones Es Pedro Sánchez Se presenta Pedro Sánchez Con Otegi Pedro Sánchez Con Andueza Pedro Sánchez Con Otuzar En los diferentes partidos En todos son En la amalgama Del bloque sanchista Eso es lo que tiene que tener Muy claro Todos los vascos Que van a tomar La decisión de votar Los que están en el país vasco Los que están votando Estos días por correo Desde Madrid Desde otros lugares De España Tienen que tener en cuenta Que si queremos Recuperar El país vasco Próspero que fuimos Es imprescindible Que el partido popular Este fuerte Para evitar Insisto Esa descapitalización Y que se sigan marchando Las personas Y los profesionales Mejor cualificados Y a su vez Impedir que vengan empresas Si me permites Don Luis Muy rápido Carlos Muy rápido Porque nos tenemos Que ir a publicidad Rápido El nacionalismo En sí mismo Sí El nacionalismo En sí mismo Tanto el de Bildo Como el del PNV Genera una inestabilidad Que espanta capitales Que espanta empresas Y que espanta A los mejores profesionales Por eso el país vasco No ha venido Ninguna de las empresas Que se fue de Cataluña Con el proceso Y tampoco ha venido Ninguna de las empresas Que se fue con el Brexit A ver si en el Reino Unido De la Unión Europea Con los estrechos lazos Primero el país vasco Con el Reino Unido Ninguna de esas empresas Ha venido el país vasco ¿Por qué? Por el nacionalismo El que gobierna Y el que toma las decisiones De estar siempre Con esa espada de damocles De la independencia Del separatismo Y de cambiar el marco jurídico El nacionalismo Es muy perjudicial Para nuestra sociedad Es castrante Para el talento Para el progreso Y para el desarrollo Tanto talento Y tantas empresas Que han salido del país vasco Carlos García Ha sido un placer Muy buenas noches Y estaremos muy pendientes La próxima semana De esas elecciones clave En el país vasco Buenas noches Gracias por ver el país